Rápidamente vamos a ver cómo hacemos diagnóstico de síndrome nefrótico. Entonces, cuando tenemos un paciente y sospechamos que tiene síndrome nefrótico, es porque por alguna razón se le hizo un examen general de orina y se encontró proteinuria. Ahora, aquí en videos anteriores vimos que la proteinuria no la vamos a diagnosticar nada más con un examen general de orina. O sea, básicamente la tira reactiva no la utilizamos para diagnosticar proteinuria. Entonces, lo que hacemos es, si ya vimos que el paciente tiene proteinuria en un examen general de orina, en lo que en cuyo caso nos hace pensar que el paciente tiene síndrome nefrótico, lo que vamos a hacer es o sacar la cantidad total de proteína en 24 horas, en orina de 24 horas, o la relación proteína a queratinina en una sola muestra de orina. Y como esto es obviamente mucho más fácil de hacer, esto es lo que generalmente se hace. Entonces, cuando tenemos un paciente y sospechamos que tiene síndrome nefrótico, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer, es la relación proteína-creatinina en una muestra de orina, o la proteína en orina de 24 horas. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Y como tal, el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con biopsia. Entonces, la prueba más acertada, o el estudio más acertado, es la biopsia renal. Ahora, la biopsia renal nos va a servir para diferenciar entre los tipos de síndrome nefrótico. Por ejemplo, vamos a diferenciar entre si el paciente tiene enfermedades de cambios mínimos versus la glomerulofritis focal segmental, por ejemplo. Para eso, hacemos la biopsia. Ahora, la biopsia no es la mejor idea porque el paciente tiene riesgo de tener sangrado renal. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando hacemos la biopsia. Y pues, depende de cada paciente si le vamos a hacer la biopsia o no. Porque muchas veces, nada más vamos a tratamiento sin saber específicamente el tipo de síndrome nefrótico que tiene el paciente, y no hacemos la biopsia. Entonces, depende mucho del paciente si le vamos a hacer la biopsia o no. Y como otros estudios acompañantes, es el paciente que tiene síndrome nefrótico es un paciente que tiene dislipidemia. Entonces, vamos a tener dislipidemia, vamos a tener disminución de la albúmina. Esa es la cantidad de albúmina en la sangre, va a ser menor de 3 gramos por decilitro. Y en el exámenso genal de orina, podemos encontrar los cilindros de grasa. Los cilindros de grasa dicen que tienen forma como de una cruz de malta. Entonces, la cruz de malta es como así. Más o menos esta es una cruz de malta. Y dicen que así se parecen los cilindros de grasa. ¿Y por qué en síndrome nefrótico en los riñones vamos a tener los cilindros de grasa? Esto es, el paciente es un paciente que tiene dislipidemia por el síndrome nefrótico. Entonces, esto va a empezar a filtrar colesterol. Los triglicéridos se empiezan a acumular a lo largo del túbulo de la nefrona. Y se empiezan a hacer cilindros de grasa. Y esto finalmente se ha excretado en la orina. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de síndrome nefrótico? Primero, esto lo vamos a sospechar porque por alguna razón el paciente se les hizo el exámenso genal de orina que mostró proteinuria. Entonces, lo siguiente o el mejor estudio inicial es evaluar la proteína con relación de proteína creatinina en una sola muestra de orina. O proteína en una orina de 24 horas. El paciente puede venir con dislipidemia con albumina de menos de 3 gramos por decilitro. Y con cilindros grasa en el exámenso genal de orina. Diagnóstico definitivo va a ser con la biopsia. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.